La abogada Mónica Amparo Gaitán Muñoz se presentó como candidata oficial a la gobernación del Valle por el partido Colombia Justa Libres. Ha vivido en Tuluá, donde también se ha desempeñado a nivel profesional. En rueda de prensa dio a conocer sus propuestas para llegar al primer cargo del departamento. Bueno, las propuestas como las enuncié son básicamente tres propuestas fundamentales y transversales a todo el programa de gobierno que tenemos. Lo que tenemos es la vida, defender la vida desde la concepción y en un concepto de vida digna, no es cualquier vida, una vida digna que lleve a esa autorrealización el concepto del buen vivir y del convivir como ciudadanos. El otro eje fundamental es la justicia. Como un pilar de seguridad necesitamos acompañar a la rama judicial en esos procesos de justicia y también la justicia como justicia social, cerrando esas brechas sociales que hay para establecer una equidad. Y el tercer pilar fundamental es trabajar por la familia, en todo lo que encierra la familia, con sus emprendimientos familiares, esos programas, esos planes de emprendimiento familiar, que las familias sean funcionales, que las familias sean felices, que puedan proteger a sus hijos, papá y mamá, que puedan estar allí en esos espacios de felicidad. ¿Cuál es de pronto esa estrategia para llegar teniendo en cuenta que hay maquinarias, que hay otras opciones para la gobernación? Bueno, lo más importante, yo lo he dicho, hasta la estrategia para llegar a la gobernación es la consistencia y la coherencia en el discurso. Yo creo que los políticos por muchos años se han aprendido un discurso, es fácil hablar, las palabras bonitas, pero yo creo que más que un discurso tiene que ver una hoja de vida y esa es la apuesta a todos los vallecaucanos. Miren las hojas de vida de los candidatos, miren qué han hecho los candidatos, cómo lo han hecho, para quién lo ha hecho. Y en eso puedo decir, Mónica Gaitán, yo he trabajado por la justicia, he trabajado por la justicia y he pagado un precio. Cuando me dijeron, no puedes judicializar a ciertas personas porque son personas muy importantes en el gobierno y tienes que dejar a un lado y esconder esto, yo dije no lo voy a hacer porque mis principios y valores no me permiten. Si yo voy a ser una fiscal, yo voy a defender la justicia. Prefirí entregar el cargo, preferí salir del país, dejar todo lo que era mi proyecto de vida. Por 12 años fui exiliada con todo lo que un extranjero en un país tiene que hacer, como mi esposo pintaba, yo lavaba baños, hacíamos todas esas cosas. Pero hoy, ¿sabe qué? No me arrepiento. Porque si yo voy a estudiar aquí en esta contienda electoral, puedo decirle que mi discurso no es un discurso solamente de palabra, sino de una vida probada en rectitud, en honestidad y en transparencia. En eso está la diferencia. ¿En qué momento una catedrática exfiscal toma la decisión? Muy bueno, mi estudiante. Yo creo que el Valle del Cauca en este momento y en esta contienda tiene dos opciones. O vamos a seguir creyendo el cuento de las maquinarias, o vamos a generar un cambio, una transformación. Cuando a mí se me presenta esta oportunidad, yo lo pienso con mucha seriedad y con un temor reverencial. Porque si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien y las vamos a hacer para todos los vallecaucanos. Cuando di este paso, lo hago por amor a mi Valle del Cauca. Cuando yo estuve 12 años fuera del país, la gente me decía, ¿usted para qué se devuelve? Usted ya quédese allá. Pero ¿sabe yo por qué me vine, Néstor? Porque yo amo Colombia, porque yo amo el Valle del Cauca y porque yo sé que tengo mucho que dar a este valle, a seguir dando, a seguir trabajando. O si no, me hubiera quedado allá tranquila, viviendo en paz. Pero no, estoy aquí dispuesta a trabajar con honestidad, con transparencia, como lo he hecho siempre. ¿Cómo movimiento, cómo partido esperan fortalecerse en el Valle del Cauca y a nivel nacional en esta selección? Totalmente. Estamos construyendo un partido que, por la gracia de Dios, tenemos personería hace seis meses. Ese es un privilegio, es un honor. Y estamos organizados. Nosotros nos estamos dando cuenta de ese potencial electoral, de esa fuerza que tenemos, de ese deseo de querer seguir haciendo las cosas. Como lo decía nuestro diputado, siempre hemos trabajado por lo social. ¿Dónde llegan las familias a pedir un consejo a las iglesias? Vamos a seguirlo haciendo, vamos a sorprender. Así que yo los invito a ustedes a que se unan a este partido, Colombia Justa Libres. Es una opción de transformación de país y del Valle del Cauca. ¿Y la invitación para apoyar a Darío Gómez? Total. Un hombre transparente, un hombre que ha trabajado, ya está trabajando por la causa social. Que eso yo creo que es la hoja de vida que nos ha identificado a todos los candidatos del Partido Colombia Justa Libres, que no venimos a hacer política. Vamos a continuar haciendo nuestra obra social por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por el desplazado. Y lo vamos a hacer sirviendo desde esta plataforma política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!